Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. La Municipalidad de Patagones informa. Patagones celebró una nueva noche de los museos en la Municipalidad de Patagones a través de la Dirección de Turismo dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario realizó una nueva edición de la Noche de los Museos el pasado viernes 25 de octubre. La actividad, que se extendió desde las 18 hasta las 22 horas, contó con la colaboración de la Dirección de Cultura, el Museo Histórico Regional Emanossi, la Prefectura Naval Argentina y el Museo Salesiano. Fiesta de la familia en el predio del Ferrocarril de Carmen de Patagones. Cientos de vecinos y vecinas se reunieron este sábado en el predio del Ferrocarril de Carmen de Patagones para disfrutar de una fiesta de la familia llena de música en vivo, artesanos y originales sorteos. El evento fue posible gracias al impulso de la firma local La Morocha, especializada en carnicería, y contó con el apoyo de la Municipalidad de Patagones. Trabajo articulado para el rescate de un puma. Gracias al trabajo articulado de distintas áreas, se concretó en el día de ayer domingo el rescate de un puma que fue localizado en la vía pública por las cámaras de monitoreo y luego fue ubicado en una vivienda de la calle Viagetti en Carmen de Patagones. En el rescate intervinieron las áreas dependientes de la Secretaría de Gobierno, entre ellas la Dirección de Defensa Civil y varios colaboradores que trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad del animal y del personal involucrado. Intendencia Ricardo Marino. Gracias. 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 Gracias.